¿Qué elemento es este? ¡Una pelota! ¡Una pelota! Acá dicen una palota ¡Una pelota! ¿Sabían que esta es una pelotita de maná, ¿vale? ¡Oh, no sabía! ¡Eso! Y ahora te voy a enseñar, porque yo soy maestro Y ahora demuestro cómo aprende Tiro con la mano derecha, agarro con la izquierda Tiro con la izquierda, agarro con la... ¡Derecha! ¡Así de fácil! ¡Mirá! ¡Así! ¡Mirá bien! ¡One, two, three! ¡Me sale! ¡No se ríen de la desgracia ajena! ¡A la otro lado! ¡Aquí! ¡Todavía estoy frío, popularmente! ¡Ahora sí! ¿Tienes un pantalón? Si me sale, me aplaudo Y si no me sale, me aplaudo ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!